En horas de la mañana de este viernes, el ex consejero regional y ex alcalde de Río Verde, Dante Manuel Panicucci Bianchi, presentó un reclamo en el CERNAC en contra de la empresa Movistar, por los continuos y prolongados cortes en el servicio de internet y que se vieron reflejados este jueves en la mayoría de los hogares de nuestra ciudad. En Magallanes los cortes suman y siguen, y los usuarios se ven sometidos permanentemente a los trastornos que ocasionan estas interrupciones, las que destacó Panicucci, además no son descontados de la boleta por el servicio entregado, teniendo en consideración que se firma un contrato con la empresa de telefonía, en la que esta ofrece internet las 24 horas del día de manera continua, por un cierto monto de dinero. Expresó además que al intentar contactarse con Movistar para consultar sobre lo que está pasando al teléfono de consultas de la empresa, los funcionarios de esta lo transfieren de un anexo a otro, sin que ninguno les dé una respuesta clara sobre su solicitud. Hay que considerar que el pasado jueves, el corte producido a los clientes de Movistar se prolongó por varias horas, y por estos días el servicio ha sido intermitente, y en cualquier caso muy deficitario en cuanto a la velocidad. Con esto se ven afectadas una serie de actividades, tanto de los servicios públicos como de los privados. Las dificultades que producen en los usuarios que deben cancelar puntualmente para que no se les suspenda servicio, son innumerables, y en algunos casos muy graves, no obstante lo cual, no existe ni siquiera información al respecto. A lo más, los afectados luego de ardos intentos logran comunicarse con una grabación que les informa que el área está siendo afectada por una incidencia. Hizo un llamado por último a Panicuche que todos los usuarios de la empresa de telefonía que se vean afectados por sus mismos planteamientos, realicen la misma acción que él, y presenten su reclamo en el Cernac. Yo soy usuario de Movistar, y tengo contrato por internet con teléfono fijo, en forma indeterminada, por un monto de 29.900 pesos, lo que me da un servicio a las 24 horas al día, según el contrato. Pero ayer, y ya en varias otras oportunidades he tenido esos problemas de que no he tenido el internet, nunca hice el reclamo, pero las boletas jamás a mí, y sabiendo Movistar que se le cae el sistema, nunca te lo descuentan en las boletas. Yo no vengo a reclamar para que me lo descuente, sino que me den un servicio, y me den una explicación por qué estuve más de, desde las 2 de la mañana del día 19 hasta las 18 horas, que fueron bastante más de casi 20 horas, sin servicio. Por su parte, la directora regional de Cernac, Pamela Ramírez, explicó que el mercado en el que se reciben un mayor número de reclamos es en el de telecomunicaciones, principalmente por cobros indebidos, impedimento para dar términos a los contratos de telefonía fija y móvil, y referentes a la calidad del servicio de internet. Agregó que una recomendación para los usuarios es que si estos se ven afectados con interrupciones en los servicios de internet que contratan, primeramente deben solicitar el reintegro, devolución o refacturación que corresponda por los problemas que puedan haber suspendido este servicio, y que de resultar infructuoso este trámite, puedan acudir a Cernac para efectuar la debida tramitación. Los consumidores deben saber que tienen derechos y que la ley es clara. Cuando una persona paga, debe recibir el servicio por el cual pagó. Internet no es la excepción. La norma establece que cuando una persona paga un derecho a conexión o a instalación por un servicio, como es el caso de los planes de internet, debe recibir un servicio de calidad continuo. Por lo tanto, si ese servicio se interrumpe de manera injustificada, la norma establece que esa persona no puede recibir ningún tipo de cobro, incluyendo el de cargo fijo por el lapso de tiempo en que no recibió el servicio. Referente al reclamo presentado por el ex consejero regional, conversamos con el subgerente de la atención de Movistar, Erwin Rebichar, que nos señaló que los clientes disconformes con el servicio pueden comunicarse y plantear sus inquietudes en la empresa en forma presencial o con los números de teléfonos militados para dicho efecto. En cuanto al corte continuo que se produjo en casi toda la ciudad este jueves, manifestó que este se debió a que se produjeron dos cortes en Argentina, el primero de estos en San Julián a eso de las 17 horas y el otro pasaba las 18 horas en el sector del Bolsón.